Con la presencia de tres candidatos a la Alcaldía, se realizó el conversatorio sobre víctimas del conflicto armado y sus alcances en el municipio. ¿Qué tan complicado es para ustedes como víctimas ser reconocidas en una sociedad como la Soledena? Bueno, como representante de los derechos de las víctimas del conflicto armado, es muy complejo mirar la situación socioeconómica que padecen toda esta población con respecto a las familias acentuadas en el municipio de Soledad. Que tenga en cuenta a todas estas víctimas y que trabaje de la mano con la mesa municipal, que es la que recoge toda la información, toda la problemática, para poder construir las políticas públicas verdaderas para un gobierno confiable. Aproximadamente en el municipio tenemos 70.000 víctimas registradas, pero no tenemos un censo ni una caracterización real. El alcalde Joao Herrera, ¿qué pasó con su administración en cuanto a ustedes? La mesa municipal de víctimas en la actualidad está muy molesta porque las administraciones han hecho caso omiso a lo que es la ley 1448 cuando habla del ejercicio de trabajar de mano con las víctimas y las víctimas siempre se están quejando ante nuestras organizaciones defensoras que están desprotegidas y por eso estamos aquí haciendo este gran conversatorio para que sea un acercamiento para el próximo mandatario con las víctimas del conflicto armado. El evento contó además con la participación de líderes sociales, víctimas de la guerra interna, que ha azotado nuestro país por más de 50 años. La verdad que fue que este evento lo hicimos para saber cuáles eran las actitudes de cada alcalde, a ver cuál era su propuesta, porque la verdad es que estamos cansados de tanto engaño. Entonces, la verdad es que todos los candidatos de la alcaldía los invitamos y solamente vinieron cuatro. Sí, pues si no han venido los demás es porque no les interesa el tema de víctimas. La verdad es que lo primordial que nosotros necesitamos es que nos reconozcan como víctimas y como mesa de víctimas. Es lo primordial que necesitamos. Bueno, lo que tenemos que pedir al alcalde es que nos reconozcan y que el punto de víctima, el punto de víctima que está aquí, como el punto de víctima ahí donde... Sí, el punto de víctima, por favor, que los tengan en cuenta a nosotros, que ahí es el punto de víctima, a nosotros ninguno como mesa nos han reconocido y que nos reconozcan, porque la alcaldía no ha tenido en cuenta eso. ¿Eres víctima del conflicto armado? Sí, señor, representa el enfoque LGBTI de aquí de la mesa de víctimas de Soledad. ¿Qué es lo que padecen ustedes y qué es lo que requieren? Más que todo requerimos, aparte de formación académica, lo que necesitamos es empleo, porque verdaderamente los empleos se están cogiendo para otro sector. No están quedando aquí en Soledad, sino que se van para otro sector, Barranquilla o diferentes pueblos. No, una administración que prometió mucho e hizo poco. Es una de esas cuestiones, el caso de allá de la central, el materno infantil de la central, que ya está a estas alturas, es porque ya debería estar hecho y entregado, y todavía es la hora y todavía no han entregado el materno infantil de la central. Que todo lo que prometen sea un hecho, y que todas las propuestas que prometen en estos momentos sean cumplidas. Entre los participantes a dicho evento estuvieron los aspirantes al sillón municipal, Carlos Gualdrón, Jaime Martínez y Fidel Plata, quienes reconocieron la importancia del evento y de trabajar por los afectados. Bueno, realmente tenemos un problema, es con la sociedad. Tenemos un problema en el fortalecimiento del tejido social y del tejido humano, pero aquí es importante la conciencia social. Si nosotros empezamos realmente a ir a nuestro corazón y que exista conciencia ciudadana, conciencia social, yo creo que vamos a poder cambiarlo. Cuando nuestros dirigentes entiendan que ellos tienen la forma de cambiar este mundo, lo vamos a poder hacer. Qué terrible que las decisiones políticas sean las que cambien las ciudades, porque generalmente si tenemos malos dirigentes, vamos a tener malas decisiones políticas. Por eso estamos convencidos que tenemos que cambiar. Hoy ha sido realmente un momento muy importante, porque la conclusión de todo esto es que todos tenemos que poner un granito de arena para salir adelante, para que en conjunto podamos tener un futuro mejor. Bueno, Víctor, como siempre, mil gracias por abrirme las cámaras y los micrófonos. Estoy muy contento porque realmente hoy abordamos un tema muy importante para el municipio de Soledad, como son las víctimas del conflicto armado. Todos sabemos que el municipio de Soledad ha sido un gran receptor de esa comunidad y hoy plasmamos un acuerdo serio en donde estos ciudadanos simplemente nos piden tenerlos en cuenta en nuestro programa, pero no una atención cualquiera, sino una atención dirigida especialmente a hacer un censo e identificar cuáles son las prioridades de cada una de estas familias y las líneas de actuación para un eventual gobierno de Jaime Martínez. Bueno, un evento muy importante. Realmente estamos complacidos de esta invitación que nos extendieron. Las conclusiones. Es fundamental realizar una caracterización de las víctimas del conflicto armado que viven en Soledad. Primero, saber el número de víctimas que exactamente residen en el municipio de Soledad. Segundo, hacer una clasificación por causalidad del hecho victimizante, saber en qué condiciones está cada una de estas víctimas. Y tercero, lo esencial, que son los datos básicos de la persona individualmente considerada. Con base en esa información y con un diagnóstico que hagamos de los procesos de atención a las víctimas del conflicto armado, tenemos ya todos los elementos necesarios para entrar a tomar decisiones en cuanto a que busquen una eficiente y oportuna prestación de los servicios de asistencia y de reparación a las víctimas del conflicto armado que residen en Soledad. De llegar a ser alcalde, ¿con qué propuestas llegarías y con qué te comprometerías? En el caso de las víctimas del conflicto. Bueno, la ley 1448 del 2011 es muy clara. Tiene establecido claramente cuáles son los ámbitos de ayuda en materia de atención y cuáles son los ámbitos de ayuda en materia de reparación a las víctimas del conflicto armado. Los recursos con los que se disponen no son muy grandes, sinceramente. Y el municipio no cuenta con unos recursos importantes. Esos recursos, esos gastos deben ser atendidos principalmente por la nación. Y ahí es donde debemos gestionar de una manera decidida los recursos que están contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, que son 810 mil millones de cooperación internacional y cerca de 10.4 billones para la consolidación de la paz en Colombia.